Si yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Pero hay que, todo acabó, no queda más Seremos dos extraños, yo te olvidaré Me olvidaré